A ver, vamos a seguir, como lo dejé el otro día, no he leveleado, no he farmeado dinero, ni nada, porque, mira, al final no tenía tiempo, y la cosa es que, bueno, eh, me dijo Garu que tampoco me preocupara mucho de esto, que iba a estar siempre aquí, que GoldSaucer iba a estar siempre aquí, así que, voy a volver a leer lo que me pase un poquito así por encima, y, y, porque estaba ya quemadito, y ya está, y ya seguimos. ¿Qué ha pasado? Joder, soldados de Shinra incluso aquí, atención romponfilas. Vale, vamos a ver, vamos a ver lo de los chocobos, que como quería cotillear y estaban los de Shinra, no cotilleé, a ver. ¿Quieres comprar billetes para Chocobo? Explícanme. Esta carrera de chocobos tiene dispositivos virtuales en la pista, durante la carrera muestran personajes naturales que realmente no existen. Elige que Chocobo va a ser el primero y el segundo, y a continuación compra los billetes apropiados. Y si el de que has comprado es un ganador, recibirás un billete por un artículo que se mostrará en el panel. Vas a cambiar tus billetes por artículos o GP en el mostrador de cambio situado a la derecha de la entrada. No, no tengo nada. Venga. 200, no tengo tanto. Tengo solo 93. Nada. Solo personal autorizado. Vale. Vale, a ver. Ghost. ¿Es donde… Que no sé si ahora que tengo algunos GP Me sirve de algo No, no voy a quedar en la posada Por 5 GP A ver, está, tío A ver, con el que no tengo que ir Es al Battle Si no me equivoco Vale, aquí ya está Battle, Speed, nada, Round ¿Esto qué es? Estas acciones son 4 GP Venga Podéis ver todas las áreas diferentes Que os voy a hacer en este paseo Siéntate bien Por favor, disfruta de esta encantadora Visita única en el mundo Dos pasajeros, así que uno de los dos Debe esperar aquí Ay, venga Es una visita al parque Un poco pegado al Al recorrido de la montaña rusa Ah, mira Claude La carrera de Chocobos Es tan bonito Bueno, así vemos un poco mejor El sitio La estatua Que, bueno, ok Un poco hortera La mansión está de terror Aquí vamos ¡Anda! Los lobos Ala, pues ya está A ver, eh, sí Quería comprobar una cosa Todo muy bonito Todo muy bonito La verdad Espera Ahí Speed, vale Hemos dicho Hemos dicho Que al que yo tengo que ir Es a Event Vale Un escenario Donde harán Vale, vale Comeros la gusto Y vosotros Donde hablan Es una función Fuera de lo corriente Hoy no la hacemos Pero vuelve otro día Y ya verás Vale Un teatro Vale Vale, pues ahora que ya está Vamos a la de Battle Muerto ¿Qué? ¿Por qué? Claude ¿A dónde vais? Todos muertos ¿Sephiroth ha hecho esto? No No, no ha sido él Les han disparado Sephiroth nunca utilizaría un arma Bueno, un arma de fuego Porque claro Armas sí que utilizo Utilizo una katana ¿Una katana es un arma? ¡Ay! ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay! ¡Un hombre que llevaba un arma! ¡No puede ser! ¡Quédate ahí! ¡Estate quieto! ¿Esto lo habéis hecho vosotros? No No fuimos nosotros Que también te digo yo La chica que está ahí Podría haber dicho No, no han sido ellos Quizás nos equivocamos ¡Apresúrate y corre! Va a ponerse feo ¡Eh, eh! ¡Paradlos! ¡Páralos! No, no he parado Solo se puede llegar hasta aquí Espera, escucha... ¡Plau! ¡Plau! ¡Queda uno más! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ve con cuidado! ¡No hay resi... Necesi... ¡No hay necesidad de escuchar! ¡Paga por tu crimen ahí abajo! ¡Hazlo! ¡Sí! Gateway to Heaven Portal Paraíso ¿No? ¡Hombre! Paraíso, paraíso ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? Una prisión desértica La prisión de Corel ¿Una prisión desértica? Sí, una prisión natural En medio del desierto Completamente rodeada de arena Me sale un poquito... Luigi Tampoco... Tampoco es planero He oído que una vez Se entra en ella Jamás se sale Pero... Hubo una excepción ¡Eh! ¡Barret! 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 ¿De verdad el...? ¡Atrás! Tengo que solucionar esto ¡Déjame en paz! ¡Bof! ¿Es este tu amigo? Tiene una pinta peligrosa Cloud, ¿qué hacemos? ¡Bárrenos el mismo! A ver si le han disparado También Muchos caminos Puedo yo, eh A ver ¿Aquí hay algo? Un cofre que ya se llaman Vacío Y por ahí ¿Y por ahí? Me vas a encontrar a Barret Antes de irnos al desierto Ok Y... Anda enemigos Puedo yo You still don't know ¡Istep! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡En la espécie de maestra! ¡No me voy a manipular! ¡Sí! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Vamos a lanzarnos! ¡Ahí! ¡Ya la espécie de maestra! ¡Ahí me voy a lanzar! ¡A ver si es muy pequeña! ¡Para! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dinos, ¿qué está pasando? ¡Vosotros, chicos! Hoy que los asesinatos que hubo en la arena de batalla los cometió un hombre con un brazo arma. ¿Fuiste tú? ¡Hay otro! Otro hombre que tenía un arma implantada en uno de los brazos. Fue hace cuatro años. Ya recuerdo, estaba de camino a casa. Volvía de visitar un reactor maco en construcción. ¡Va, Reddine! ¡Va, deprisa! La ciudad está siendo atacada. Son los soldados de Simra. ¿Qué? ¿O Barret? Muy bien, ahí... ¿Qué demonios ha ocurrido? Alguien se le fue el miedo. Es... ¡Eh, Barret! Todavía no se ha acabado. Todos nos están esperando. Volvamos a la ciudad. Barret, tengo que tejer la ciudad. ¡Uf! Un hombre viejo. Vamos, Barret, tenemos que darnos prisa. Barret, tú te quedas aquí. ¡Ya, ha, ha! Por mucho que vas a hacer el día de disparando, nunca... No, no. Por mucho que vas a hacer el día de disparando, nunca me vas a dar si apuntas así. ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! Deja de hacer el bobo. Y cúbreme. ¡Ten cuidado! ¡Dein, espera! ¡Dein, espera! ¡Dein, no te dein, no te dein, no te dein! Escúchame, vas a volver a la ciudad, ¿entiendes? Sí. No voy a soltarte. Vas a regresar. Todo el mundo te está esperando. Elen y Barlet, nos están esperando. No puedo utilizar el brazo derecho. Estuve deprimido durante un tiempo. Pero entonces tiré el brazo artificial y me hice injertar este arma. Me hice un brazo nuevo para vengarme de los Shinra, que se lo llevaron todo. Atrás entonces, escuche a... Atrás entonces. Escuche que decía el doctor. Había otro hombre al que le hicieron la misma operación que la mía. Pero este del brazo izquierdo. Pero a Daim le pasó lo mismo que a ti, ¿no? Sí, así es. También le engañaron los Shinra. Probablemente se unirá a nosotros para luchar contra los Shinra. No apostaría nada. Tengo que pedir disculpas a Daim. Antes de poder descansar en paz. Y por esto debo ir solo. Haz lo que quieras. ¿Es eso lo que quieres oír? Bien, no puedo dejar de hacerlo. Porque si mueres por mi causa tendré remordimientos. Barret, esto no es el fin. ¿No ibas a salvar el planeta? ¡Maldición, Tifa! Tendrías que saberlo a esas alturas. Está bien, no soy tan diferente de ti. Eso es más fácil de comprender. Eres tú, Barret. Ahí está Barret. Supongo que seremos Barret y yo y... Y a Eris. Los de siempre. Son los que más nivel tienen. Y ya está. Yo no puedo quitar a ninguno. Yo no puedo quitar a esta. Eh, a ver. Materia. Puedo... No. Ahí. Materia. Pues... Pues... Vale, esto así Joder Vale Claude tiene, robar, Ifrit, larga fila, cubrir, sentir Barret, sentir también Abilidad enemiga, Shiba, todos Recuperar De sanar A ver Ah, vale, la de sanar es la de, vale A ver Vale, vale, así Espera, la metralleta, al final es también largo al cáncer, por lo tanto puedo tener los hombros detrás Vale, vale Tengo que dejar así La fortuna no es favorable, todo es perfecto. No, tampoco, tampoco. Hay otro cofre abierto. No, no, no. Ah. Ah. Oh, ya está. Guarda. Vale, entonces... Es una de la carrera de Chocobo. Sí. Vale. 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 Vale, muerte a todos, no me gustan nada los bandidos. La relámpago nivel 1, bien, ya tengo el electrocruise. Parece que podemos dormir, no, aquí en la cabina del coche, en la furgoneta esta, en un camión. Eres nuevo, entonces voy a presentar tus respetos al señor Kohates. Kohates que no cohetes, ¿y quién es el señor Kohates? Es muy formal, venga. Hola. Nunca he visto tu carro por aquí antes, ¿subes? Parece que no entiendes como funcionan las cosas aquí abajo. Ese es el vertedero de basura de Gold Southend y esto hace malezas aluviales. La única forma de subir aquí es ganar una carrera de Chococo. Pero no es tan fácil como pensáis vosotros, los novatos. Por supuesto, si tuvieras el permiso del jefe sería otra historia, pero tú nunca lo intento tendrás. ¿Y por qué? ¿Y cómo consigo...? Si, jajaja. Tienes la nueva nueva nueva. Tienes la nueva nueva. No hayan de erratación. Vaya os he llevado a Aeryx, ¿no? Que ha ganado a Aeryx, que no me he fijado. Ah, el hielo, hielo plus. Nada y claro que me he fijado y se puede ver. Empecemos, ¿no? , ¿no? No, a crank, ¿no? Aero, a mano, a cara, a cara. en un novato no decide que comprar algo esto es la regla esto solo es un bar partiendo voy a mirar a ver el navillo bueno supongo que ir al desierto y y y y y y y ¡Ah! 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 Bueno, estos son los logros de Cachito, no hay problema... ... ... ... ... ... La primera pantalla. Voy a volver a guardar. ¡Hola Akira! ¿Se ha oído el comando o soy tan sordo que ni me he enterado? ¡Hola Akira! ¡Hola Akira! ¡Hola Akira! No se oye ¿no? ¿Qué le pasa? Son files... ¡Ahí! Se estaba desactivado los comandos. A ver... ¡Ahora! Por alguna razón se habían desactivado. Se han desactivado los... los audios. No entiendo el porqué. Pero vale... Pero vale... Esto está un poco muerto. No... 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 Gracias por ver este video. ¿Te equivoco menos? Bon, saltando. Disseronación. Si no lo vas a decir,исle. No se ni lo que estoy haciendo. Que quiero que Aeries mate cosas. Para su... Esta. Rayos, el jefe hoy estaba de un humor tremendo. O ha sido uno de los buenos días. De esos buenos días. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola Richie. Pues... Las tuve que quitar cuando me atacaron los bots aquel día. Pero bueno. Sí, la verdad que tengo ya... Sí, la verdad que tengo bastante ya... Pues... 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 Esto que... Se supone que por aquí en algún lado pueden salir Cactilius. Se supone. Pero... No, 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 no. No, no, no. No, 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 en dos directos, dos directos de una hora, que lo mate a Eris, para sumar muertes, porque tengo que bajar al taller el patín eléctrico, porque la batería y esto, el cable del cargar la batería, pues se me ha roto, tiene dos baterías, pues una de ellas, entonces eso, tengo que bajar, así que dentro de un rato, dentro de unos 20 minutos, cerraré y luego cuando suba del taller, pues lo volveré, lo volveré a hacer, a continuar, básicamente, no, joder, a veces el Stick va un poquito entre mal y muy mal, con el mando, a saber, parece por aquí no es, hombre, la verdad es que, como hace bastante daño, la lombriz esta, el límite se carga bastante bien, un real límite, es que ahí se me hace la vida sin puntos de magia, pero hombre, como farmeo, no lo veo del todo mal, podría dar más dinero, pero, sí, claro, la cosa es que los cactilios dan 10.000 debiles, eso que si consiguiera matar uno, no me gustaban los gráficos y simulador, ahora no me gustan en PC, yo es que no, no lo jugaba, porque, mira que, espera un segundo, lo tengo original de Play, lo tengo original, pero nunca lo jugué, nunca, y realmente hasta hace poco no sabía ni que lo tenía, pero, mira, al final, me lo regalaron en Steam, y dije, pues, mira, ya no me queda más remedio que jugarlo, mi RPG favorito, a ver, a mí los Dragon Quest me gustan bastante más que los Final Fantasy, y las cosas como son, y... también, bueno, a ver, favorito así como tal, Paper Mario de Gamecube, para mí es de lo mejor que hay, lo disfruté muchísimo, es de, me lo he jugado como tres o cuatro veces, o sea, yo rejugar un juego, difícilmente lo hago, así que, ahí estaría mi top, luego los Dragon Quest me gustan bastante más, entonces, bueno, el cuatro me gustó mucho, el nueve me gustó, pese que en un principio pensaba que no me gustaría, el siete también, le eché muchísimas horas, de Dragon Quest, y es esto, y soy muy de Pokémon también, es que ahora mismo, como tengo trabajo, por suerte tengo trabajo, por suerte tengo trabajo, porque hasta hace poco, no, pues, no puedo jugar tanto como me gustaría, ya me mata a él, se acostumbra, se va a pasar mucho tiempo muerta, qué malo soy, oh, que sigue vivo, nada, ahora se te muere, todo el mismo poco por jugar y trabajar, yo intento cuadrarme horarios, lo que pasa es que, claro, el trabajo tengo horarios muy... muy inestables, a ver, son bastante estables para lo que me dijeron, porque me dijeron que iban a ser, buah, súper cambiantes, y no, a ver, están siendo bastante, bastante estables dentro de todo, pero... bueno, se me ha quedado ahí sin magias, sin puntos de magia, a ver, el elemento, ajajaja, me he quedado ya sin éteres, cuando me vuelvo para atrás, si es que soy capaz de salir, míralo, y, se va a dar, si es que yo soy capaz de salir a tener nada, Yo con esto ya estoy feliz. Me pones a entrar y salir en cualquier dirección y te saldrá un tío con Chocobo. Pero yo no estoy viendo nada. El Chocobo. Quiero huir. Ay. Se supone que entrando y saliendo tiene que ser un señor con Chocobo que me devuelve la entrada. Pero no lo estoy viendo. Señor con Chocobo. Ay, gracias. Aquí está. ¿Quieren montar? Subir. Fiu. Vale. Bien. Bien, bien. Vale. Voy a guardar. Ahora que he conseguido un montón de dinero. Ahora he conseguido el dinerito. Guardo. Y... Sí, todavía me quedan unos 10.000 dólares. Para bajar a lo del patrón. Que si no, no puedo ir a trabajar. ¿Qué es esto? Trabajo de repartidor de globo. Y... Si no tengo batería en el patín, por supuesto. O sea, hoy podría tirar con... Como solo tengo 6 horas. Podría intentar, pero... Descubrarme el Hell. ¡Polad! Que saldí. ¡Suscríbete! ¡Aprar! ¡Glip! Bien. No me ha devuelto la granja. ¿Vale? ¿Vale? Por aquí en el pozo ya he visto que no había nada. Ah, no, a ver, vale, avanza varias veces hacia la derecha sin parar, vale, derecha siempre, política de acción, derecha siempre. Ay, tampoco... Qué largo es el desierto. Hay que besar los enemigos ¡Anda! Otro Ahí está Diez mil más de dinerito ¡Qué gusto! No sé para qué ir al otro lado del desierto Si en ese también me servía Pero vale Gracias guía Por resultarme inútil No, no, a ver No, no, no quiero ¿Quiero ir a dónde tengo que ir? No, 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 no Soy un poco dislexico Pero que creo que estoy yendo hacia la derecha ¿Eh? ¡Ahí! Bien ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Eres tú! Esa voz no la he oído en años Una voz que nunca olvidaré Siempre tuve la esperanza de volverte a ver algún día Sabía que estabas vivo en algún lugar Teníamos la misma operación Escúchame Dein O Dein Quiero... ¿Qué es esto? Oigo su voz Oigo su voz La voz de Eleanor Me suplica que no te odie Por eso no te perseguí Sabía que era estúpido No te pido que me perdones El acento no se supone que está mal puesto Está como acento abierto Pero... ¿Qué estás haciendo en un sitio como este? ¿Por qué quieres matar a los que no entienden... A los que no tienen nada que ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diablos te importa? ¿Comprende el por qué la gente a la que matas? ¿Comprenderá la gente de Corel las excusas de Shinra? No me importa cuál es el motivo Todo lo que nos dan Es artillería y excusas estúpidas Solo queda Un mundo de desesperación y vacío Me gusta ¿Todavía quieres saber por qué? Bien, te lo diré Porque lo quiero destruir todo La gente de esta ciudad La misma ciudad Todo el mundo A ver Acaba de... Acaba Barrett de recibir tres disparos ahí Pum, pum, pum Como si nada Es decir Porque ha hecho la demanda que le han dado No es eso de ha disparado al aire No, no Ha hecho el gesto de que Los ha recibido O sea Vale Bueno, que también es lo que digo Hace más daño a Eris De un golpe de bastón Que los... Que los de Shinra con metralleta O sea Bien No me queda nada en este mundo Corel Eleanor Marlen 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 no está viva Volvió a la ciudad Creía que se había marchado Por esto quería estar a su lado hasta el final Entonces fue cuando la encontré Encontré a Marlen Está en Midgard Vayamos juntos a verla ¿De acuerdo? Así que aún está viva Entonces Confirmamos Que Barret la cuida Como si fuera hija suya Pero no es hija suya Es de Dain Ya decía yo Muy blanca había salido a la niña Muy bien Barret Supongo que eso significa Que tú y yo Tenemos que luchar ¿Qué? Eleanor está sola Tengo que llevarle a Marlen Dain Estás loco Marlen quiere ver a su mamá ¿No? Y matarla Es la mejor manera ¡Para Dain! No puedo morir todavía ¿Ah sí? Bien Mi vida se terminó entonces ¡Para! No quiero luchar contigo ¡Barret! ¡Claude! No te metas en esto Es problema mío Tendría que haber ido con la... Pistola de agujas Me hace un poco daño Voy a ver Nivel 23 ¡Uy! ¡Qué cara más fea! ¡Chico! A ver si funciona Porque si funciona Oye No No funciona He pasado demasiado Rondo A ver Vale La planadora Tiene para robar La poción X Muy bien Esto que tal La serie ya lo tengo Vale Va a luchar contra Dain Vale Nada Nada interesante No A ver, la magia de Matra... ¿Cuánto le haría? 112. Toma, pide. No creo que uno más y se le carga el... El límite, en efecto. Tira límite y se acabó. Aro de plata. Atrás. Ahora me faltará encontrar un punto de guardado. No era sólo mi brazo. Vuelta entonces. Perdí algo irreemplazable. No sé dónde me equivoqué. Bueno, da igual el punto de guardado. Puedo dejarlo así. Simplemente cortaré el directo y luego volver. Desde el mismo punto. ¡Dain! Yo tampoco lo sé. Esa es la única forma de resolverlo. Te dije. Yo... Quiero destruirlo todo. Todo. Este mundo de locos. Incluso a mí. ¿Y qué pasa con Marlene? ¿Qué pasará con ella? Piénsalo, Barret. ¿Cuántos años tenía Marlene entonces? Incluso si ahora me acercara a ella ni me conocería. ¿Y qué es más, Barret? Esas manos están demasiado manchadas para llevar a Marlene. Barret. Ay, coño, que le pongo la voz de Barret a Barret. Ah, ah, a Dain. Dale este medallón a Marlene. Es un recuerdo de Eleanor, mi esposa. De acuerdo. Anda. Marlene ya tiene cuatro años. Era un bebé recién nacido. Por eso se piensa que Barret es su padre. Barret, no la hagas. No hagas nunca llorar a Marlene. ¡Dain! 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 Que sí. ¡Dain! Tú y yo éramos iguales. Mis manos tampoco están limpias. Bueno, tu mano. Porque la otra es un arma. Tampoco debería poder llevar a Marlene. Sí, pero las tuyas están sucias con sangre de culpables. Y la suya está con sangre de todo. ¿Quieres algo? ¡Quiero subir! Como te dije, tienes que tener el permiso del jefe. Luego ganar la del Chocobo. La del Chocobo. Dain tiene sus motivos y no puede hablar. De modo que a cambio tengo esto. Sí. Y un... ¡Quiero subir! Vale. ¿Mataste a Dain? Tienes que haberlo hecho. Nunca tendrías esto. O sea que Dain está muerto. Quizá ahora... El lugar se calmará un poquito. A Dain no le importaba quién era quién. ¿Y tú qué diablo sabes? Es tu... Bien, quiero decir. No, no sé nada. Perdón. ¿Entonces nos sacarás de aquí? Eh, oh cielos. Estáis equivocados, chicos. Ya te lo dije. Solo hay una forma de salir de aquí. Es ganar la carrera de Chocobo que tiene lugar ahí arriba. En el Gold Southend. Y solo puedes subir un corredor cada vez. ¿Decir qué? Voy a decir... ¿Qué quieres decir será? No, de verdad. Incluso si me amenazas. Una norma es una norma y yo no la puedo cambiar. Si lo hago me cargo el sistema. Todo se liará. Y no puedo hacerlo. Bueno, bueno. Dejaré subir a uno. Después tendrá que verselas contigo. De acuerdo entonces. Claude, vas tú. Esperaremos aquí. Espavilligan esa carrera de Chocobos y sácanos de aquí. Sí, buena suerte Claude. Ay, qué remedio. ¿Lo has decidido? Todo lo que necesitas ahora es un manager. Inscribirte. Coge un Chocobo. Hola, hoy vuestra historia por casualidad. ¿Ester? ¿Ester? No, Esther, Esther. Seré vuestra manager. Bueno, no tengo nada en contra, pero... Esto es Esther. Puede que parezca un poco extraña. Pero no hay manager mejor de en las carreras. Eso es una grosería. Sí, bueno. Me alegro de conocerte Claude. Bueno, de acuerdo Claude. Os enviaré el ascensor. Esther os contará los detalles. Vale. ¿Me dejas tomar el control o algo? Así que eso es lo que pasó. Voy a hablar directamente con Dio. Vosotros concentrados en la carrera. Pues sí, volviendo a lo otro. Hay muchos tipos diferentes de jinetes y chocobos. No es sólo... para criminales. Hay gente que compite por la fama. Gente que lo hace por el dinero. Gente que lo hace por la gloria. Y gente como tú. Venga, te enseñaré cómo se monta un chocobo. De acuerdo. Utiliza primero ayuda para elegir entre auto o manual. En otras palabras, si tú vas a controlar los chocobos, lo vas a dejar correr por sí mismos. Pero es bastante difícil hacer que los chocobos corran de la forma que tú quieras. Si no le gustas al chocobo, no te escuchará. Realmente no puedes hacer nada por este. Pero la mayoría de los chocobos que te voy a proporcionar son mansos y deberías ser capaz de tratarlos. Cuando estés en la carrera, usa cambiar para acelerar y cancelar para reducir la velocidad. Pero si vas más deprisa de lo que puede resistir un chocobo, perderás su energía muy deprisa. Y utiliza las teclas de dirección para mover el chocobo de a la izquierda y a la derecha. Usa también OK para pegar un acelerón. Aunque, por supuesto, tu energía se acaba antes. Hay mucho... hay varios chocobos... Hay varios chocobos malhumorados que no se pueden controlar, por lo que perderán su energía muy fácilmente. Para este tipo de chocobos deberías fijar los controles en manual y reducir la velocidad. Finalmente, alguna sugerencia para los incansables. Una vez que el primero y el segundo chocobo hayan cruzado la línea de meta, pulsa inicio para terminar la carrera. ¿Eres nuevo? Hola, Joe. Eh, Esther, tan guapa como siempre. Gracias. Déjame que te presente, Claude. Ese es Joe. Uno de los mejores jockeys de... de Chocobo. Olikari. Me alegro de conocerte, Claude. Wark no. Si estás con Esther, entonces... Eso es. Es un joven jinete muy prometedor. Solo ha estado aquí abajo un día y ya ha llegado hasta aquí arriba. ¿Qué? Oh, ya veo. Así que... ¿Qué hiciste ahí abajo? Perdón, aquí no hay preguntas del pasado. Matar al jefe. Interesante. Tengo la impresión de que nos volveremos a ver. Pues hasta que nos volvamos a ver, Claude. Y ahí estoy viendo una materia. Voy a comprobar el chocobo. Espera aquí un momento. Sí, esperar los cojones. Trae. ¡Ramu! Bien, ya tengo a Ifrit, a Shiva y a Lamu. Vale. Eh... ¿Puedo tomar el control o algo? O sea... A ver, por favor, dirigirse al paddock. Repito. Sí, pero... Déjame. No me dejo. No me dejo. No quiero hacer la carrera todavía. Tengo que irme a llevar el patín. De verdad, por favor. Supongo que si lo dejo así... Claude. Bueno. Si lo dejo así, ya está. Eh... Eh... Vale. Lo dejo así. Eh... Dejo el directo y cuando vuelva del patín, hago otra horita más o menos. Quizá un poco menos, porque llevo una hora y diez. Vale, pues vamos a seguir. Que bueno, que al final la mierda de lo del patín... Bueno, ahora... Venga. Gracias por esperarte. Inscribo en la siguiente carrera. Este es un chocobo que he preparado yo misma. No pierde fácilmente. Oh, sí. ¿Sabes cómo montar en uno? Sí, ya lo tengo. Más o menos. Entonces, buena suerte. Empieza lo que yo quiera. Esto es automático. Espera. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Jojo Olí de nuevo No quiero que se gase la energía pero no fatal fatal que pensaba que bueno como no pierdo nada simplemente pierdo tiempo porque soy subnormal ya lo dejo en automático y a tomar por culo si es de ganar fácil lo dejo en automático y ya está y que haga lo que quiera el chocobo me fío de él me fío del chocobo si pierdo ya me cago en su puta madre se acabo y me cago en su me cago en su Vale, el mío es el número uno Vale, ahora va primero Es el amarillo Ahí está, corriendo Ahí está, primero Vale, era mejor dejarlo en automático ¡Hola, Kenai! Corre, Boko, corre Oh, sí, el propietario me dijo que te diera esta carta cuando ganaras Muchachos, si estás leyendo esta carta es que has ganado Y además es una victoria totalmente merecida Es él me ha hablado de Daim Ahora que has salido victorioso había prometido una amnistía total para ti y tus amigos Todos seréis libres Y además, a modo de disculpa, te he preparado un pequeño regalo para el que lo uses en tu viaje Perdón que no estuviera para decírtelo en persona Pero soy un hombre muy ocupado Alientamente, Dio ¿Un regalo? Claude, eso es increíble El asistente del gerente acaba de pasar y ha dejado un buggy para ti Ahora puedes cruzar desiertos y ríos sin problemas Vale, había algo que había leído que no se podía conseguir una vez tuviera el vehículo Supongo que sería lo de... Lo que quiera A ver Ah, vale El paraguas de Aeris Vale Que no me sirve de nada Porque ni es logro ni hostias en vinagre El paraguas de Aeris O sea que... Que le follen De acuerdo, Claude Esperaré fuera La carta continúa Pues ya, también he encontrado recientemente con Sephiroth Debe tener un montón de fans entre los chicos de tu edad ¿Por qué no le pides su autógrafo? Parece que fue hacia el sur del río Hacia Gongaga Sephiroth Creo que esto es una despedida Si... Bueno, si alguna vez consigues tu propio hecho cobo de carreras, ven de nuevo Me ocuparé de tu inscripción y de todo Nos vemos Venga, quédate así ¿Cómo conducir el buggy? Seleccionar para subirte Cancelar para bajarte Pueden atravesar desiertos y ríos poco profundos También puedes entrar en la cosa del sol y yunan con un buggy Siendo... También no tienen transbordador Es el desierto Yes, sir I can buggy Buggy, buggy Hola, Ray Anda Ah, que también hay combates en el buggy Ah, muy bien Ah, buen Eso no me lo ha ocurrido Ah, lo veo Ayer, es bonito 한�ame cura un poco lo estaba esperando NGL ¿cómo? nos pone like ¿qué cantas es? ¡Aaah! el I can boobie yo sí bailo boobie tango, samba y rock and roll mucho mejor esa que la versión de las nances más el de la Ah, hostia, 1500 Aerolito Toma Eso es el otro límite, ¿no? Si Wow Hostia, Cloud está ahí con los límites ya Bien, bien, eh Y tú, Capulla, sube límites A ver Entonces, ¿para dónde hemos dicho que tenemos que ir? Y luego reparte Sí, sí A ver A ver A ver De hecho, es opcional Pero es necesario Si eso es de río A ver Final de Aeris Así que vamos a ello Vale, límite final de Aeris Eso es lo importante Por el logro A ver Recto y cruza el riachuelo Color turquesa A ver Recto define recto Porque, claro Este, este riachuelo ¿No? No ¿Qué es lo que está pasando? Miren, en nivel 3 es por matar monstruos, en nivel 3 es por suerte. Sí, no sé, lo de los límites, a ver. Vale, pero necesito lo de manipular, entonces, vamos a ver. Eh, materia. Manipular. Eres una mujer, eres manipuladora por naturaleza. Oh, qué machista. Sí. Es una mujer. Supongo que por aquí. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Manipulado. En guardia Aprendida Ya podéis morir Si no Bam Así que hay que gastar Bueno... Elemento, organizar, vale, no tengo éteres, no tengo carpas, vale, después de esto, a ver, ta 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 ta, en guardia, vale, bueno vamos a traer el buggy y con él entra en cosa del sol vale, a ver, esto son cosas secundarias, bastante tarde, a ver, costa del sol, espera, ¿cuánto dinero tengo? 26.000, ¿cuánto era esto? 30.000 creo que eran 30.000, así que de momento, a ver, vámonos a Juno, a ver, los cactilios no han sido difícil de matar, las cosas como son a ver a ver, esto no se puede pasar más rápido a ver, aquí quizás podría comprar cosas no puedo evitar con el a tomar por el culo, o sea, lo siento, estoy, lo tengo así en la cabeza, puto Ginox voy a mirar, porque había cosas en alguna tienda a tomar por el puto culo, es que lo tengo ahí todo el rato a ver, supone que el señor ese me lleva al final, pero quiero mirar lo de las tiendas a ver, voy a mirar lo de las tiendas, ahorita ya, me voy a mirar lo de las tiendas, pero no hay menos que hacer o no hay menos que hacer esa tienda no hay menos que hacer eso, pero no hay menos que hacer ese tienda vale, aquí sí vale, aquí sí No, no, esto es nada. Anteoscuridad y antishueño, 3.000 cada uno. Espera, ¿cuántas ranuras tienen? Ah, no, estos son accesorios, no son armaduras. No tienen ranuras. ¿Esto es qué? Yo no me voy a detener en cuanto me quito el uniforme. Ganas con el uniforme quitao, eh, pillín. ¿Dónde me llevan? No sé dónde estoy yendo. No puedes pasar. Me lo imaginaba. Estoy yendo por sitios que ni sé por dónde estoy yendo. Estoy bajando. Ah, vale, ya sé. Ya sé dónde estoy. Más o menos. Una zona más adelante. Sí, sí. Es que no sé. Yo estoy... Yo creo que sí. Mira lo del tutorial. Este está ahí enseñándole a este. Los gatos. Aquí. Aquí estos... Ya no sé de uno para otro. Compas. Pues el tema es este. Lo del patín, por cierto. Que he bajado y seguía cerrado. Que dentro de una hora. Así que nada. Luego vuelvo. No me interesa nada. Por aquí. Unas armas. Esta es la que llevo. Tijera atómica. No, ya la tengo. Vara golpeadora. Ya tengo uno. No sé. ¿Por qué no la llevo equipada? Bomberán se quedó. A ver, Aerys, hija de mi vida. ¿Tienes un arma que no te equipa hoy? Bien mejor que la que tienes. Así. ¡Soy muy listo! ¡Nee! Vale. Recuperar. Todos. Espera, tú. Este, todos. Vale. Sí, nivel 39. Este. Manipular. Y revivir. Mucho mejor ahora, ¿no? Mucho mejor. Vamos a parar. Tengo. No, Aerys. Este fuego. Por ende, padre. Tengo una sheba. Tengo que estar ahí, Frick. Voy a poner real amu. En realidad. No, que fuera por patata. Pero bueno, da igual. Pasa ¿Y tú qué? Sellar No sé qué hace Pero la tenía que comprar Sueño y silencio Vale Ni tan mal No sé qué hacen Vamos a salir... Mi buggy... Vale, a ver... A ver... A ver... Vale... A ver... Fuerte... A ver... ¿Dónde? Que... Esto no... No sé yo qué era... Aquí creo... Ahí arriba... No sé... Ataque por mitad... Muerto... Sí Es que lo del scenceleto este no me gusta... Y, bueno, es que lo del scenceleto este no me gusta... Vale, aquí, ¿no? Pero claro, si tengo que hacer toda la batalla No me merece la pena ahora mismo ¿Qué? ¿Dónde? Porque si es, si es Tener que hacer la batalla, paso Lo paso mucho, además Ah, no, es ese, es ese Vale, manipular Ah, ahí Vale Viento alto Supongo que será el viento blanco Vale Vale, a ver Ahora dice En la zona superior de donde estás, veas lo rea chulo, podrás cruzar con el Puggy La superior Mira, más enceletes Toma un poco más fácil Bien Bien Aliento de la tierra Nuevo límite para Eris Vale, a ver Vale Por aquí Vale, por aquí ¿Ves? Vale, veis esa curva Vale, ahí Por la zona más clarita Vale, vale El hombre dormido y que a veces te dirá las leyes que estabas y luchaste. ¿Cuánto luchaste? Si las dos cifras son impares, tendrás el objeto clave nitrino. Vale, la creación del manual para el último límite de Aeris. Me he escapado cuatro veces, ¿sabes? Pero tengo que saber cuántas he luchado, ¿no? A ver, si salgo y vuelvo a entrar. A ver, si salgo y vuelvo a entrar. Vale, has luchado 171. Vale, tengo que... Vamos a ver... Tiene que ser 77, por lo tanto... Esos son los 72. Norma, no puedo hablar. Me gustan, no. No puedo hablar. No puedo hablar. ¡Vamos! Desde las dos últimas cifras son impares, técnicamente 73 es impar y 71 es impar, pero se refiere a que sean la misma cifra. Es que me escape de una batalla más, la siguiente la escapo, a ver si además me suma 74 o no. Si me cuenta también. 5, nada. Con el culo te la inco, me falta calle. 74, si, si que me la sumo. Vamos a ver. 75. 75. 75. 75. 76. 76. 75. 76. 76. 77. 77. 77. 77. 77. 77. 78. 78. 78. 78. 78. 77. 79. 79. 78. 79. 79. 79. 80. 70. 80. Batalla hacia la Fuente de Cóndor, paso. A ver, me pone. Para ahora esto, ladrón. Ah, no, de plata, porque de plata. Vale, el de plata es mejor. Sí, el de plata es mucho mejor. Y me pone que... A ver... Vale, a ver, esto, pega. Voy a formar, por ejemplo... Y... Este... Este mejor. Y sellar... Por ejemplo... No sé, ya. Ven. A ver... Es que no sé... Me daría una estrella... Capa blanca. Es la que me dicen que tengo aquí. Vale... Un momento... Un momento... No sé, no sé. Y... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Oye. a ver me pone larga fila que ya la tengo recuperar sanar sanar recuperar que es la que tiene a Eris recuperar sanar habilidad enemiga elemental más fuego en armadura elemental más fuego y habilidad enemiga larga fila recuperar sanar larga fila recuperar sanar habilidad enemiga fuego y elemental sanar y un 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 Bueno, yo lo voy a intentar. Claro, me dice que tengo que ir a Gold Souther, ¿no? Bueno, a ver, que supone que esto va a estar siempre, que, aunque luego, o si esto ya no me sirve, paso, paso porque hay mucho jaleo, paso, 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 mucho jaleo, voy a compensar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, recuperar, luego se va a darles, sanar. Elemental. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, después de esto, que si que es muy pesado. Que sí, que es el logro de la batalla y tal Eso lo puedo hacer en cualquier momento A ver, no, joder, que mal va el cursor Una cosa ahora, es volver a pillar el tren El barco No me acuerdo por dónde era ahora Esas son las cuevas de mi trigo Por ahí no Todavía me tengo que aprender mucho este mapa Ay Por 10 kilos ya ves tú No 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 secundaria he hecho, alguna habilidad enemiga y sobre todo el mitrilo para lo de Aeris, para el límite final de Aeris es el importante porque ese ya si avanzas en el juego ya no lo ganas no solo no lo ganas que a lo mejor lo ganas y no lo usas o no se si logras obtenerlo o usarlo, creo que eso es obtenerlo pero bueno, o si acaso a mi me podría farmear dinerito en el ahora si, en el desierto matando cactilios o ha costado demasiado a ver aquí está el desierto hay por ahí tengo que pasar ahí hay un bosque gran cuerno a ver que hay tras el desierto y a la izquierda habrás una casa a mi izquierda que se hace aquí ahí hay matas no creo que hay nadie volveremos más tarde chacho pero cotillea ay dios me sigue pero es un especie de edificio raro en un bosque ¿hay alguien ahí? hostia eh ruda ¿a quién te refieres? ¿de qué te da tanta vergüenza? vamos ¿a quién te refieres? tifa mmm eso es injusto vaya pobre lena ella tú no a ella le gusta a sheng eso no lo sabía pero a sheng le gusta esa anciana ¿de qué hablan? vaya vaya líos amorosos jejeje es tan estúpido siempre están hablando sobre quién le gusta a quién y quién no pero sheng es diferente ah oh no están aquí están aquí de verdad entonces ha llegado el momento ruda no te confíes aunque sean chicas no te preocupes haré mi trabajo entonces contamos contigo informaré a sheng tampoco me acuerdo de las voces que ponía ha pasado mucho tiempo eso era de pagar por lo que hiciste en el sector 7 en el sector 7 es una pena es todo lo que puedes hacer bueno no se va a decir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, no he ganado, ¿no? Ah, sí, cuento. Vale, es para aéreos, con muchas ranuras. Vale. Y bastante dinero, ¿no? ¿Cómo podías saber que vendríamos aquí? Nos han seguido, pero no había ninguna huella, de modo que eso significa... ¡Un espía, quizá! ¡No puede ser! Ni siquiera habrá pensado que tenemos un espía. Yo confío en todos nosotros. A ver... Cloud. ¿Confías en Aeris? Lógico. ¿Confías en Barret? Lógico. ¿Confías en Difa? Súper lógico. ¿Confías en Yuffie? Bueno... ¿Confías en... Confías en Kiteshid? ¿Qué ha sido? ¡Me uno a vosotros, por cojones! ¡No admito discusión! No sé. No sé yo, Cloud. Cariño mío. No sé. A lo mejor no deberías. Eh... Cuento. ¡Uf! Sí que tiene ranuras. Transformar... Transformar no lo tenía otro también. A su lado. Sí. Esta le falta 800 para subir. Ya está mucho más. Ah, vale, vale, vale. Tenía que cubrir el... El mamerto este. Cubrir. Vale, pues... Quítate ese Transformar. Si quieres subirle niveles. Aunque tampoco tal. Ah, el problema es que este ya no tiene... Enlazados. Bueno. Transformar. Este va a formar. Ramón. Con techo Cobo, también. No sé si se transforma. También podías poner el TNT. Tierra, espérate. Tierra. Y ya está. Vale. Por ejemplo. Dice... A la derecha... Vale. Vale. Qué vaya, bicho. Tanque pesado. Espera. Yo creo que aqui. Qué vaya. Tiene nivel 21... Cura males de aliados, lo tengo que utilizar para subir, supongo, para aprender a su viento. Bueno, es obligatorio hacer, bueno, puedo hacerlo luego, es que tendría que irlo dejando ya. Tendría que irlo dejando ya, así que me voy al mapa. Bien, la rana. Hala, ha prendido. Perfecto. Bien. Todo lo que quería, también. Vale. Aquí pongo elemento. Una partita. Y guardo. Y ahora sí ya, se han cumplido más o menos las dos horas, quiero pensar. Así que, voy a dejarlo ya. Y vuelvo a bajar a la miga de lo del patín. Y nada, que mañana nos vemos, que seguiré con el final. Bien. Bien.